Bueno, yo vengo de la Ciudad de México y salí huyendo. Es que son muchos lotes para una casa club. ¿Cuándo me voy a meter? Esperando juntar el dinero, lo perdí. ¿Tienes esto? No. ¿Voy con esta? No. Entonces no tienes certeza jurídica. Cuando me toca ingresar a la universidad, viene un declive económico. Me metí en problemas con el banco. Muchísimas gracias por participar. Ya estamos en un episodio y hoy vamos a platicar acerca de tu historia. Inversionistas, hace dos años que quería invertir. Hace dos años que quería invertir y apenas el mes pasado invirtió a distancia. Y hace dos días me mandó un mensaje y me dijo, estoy en Mérida, quiero ver mi terreno. Sí, una disculpa, Jerry, pero te agradezco este espacio que me hiciste porque fue todo así de momento y tu atención siempre ha sido puntual, de excelencia y de calidad. No, hombre, la verdad es que al contrario. Yo creo que una de las cosas que te agradezco mucho, o sea, cuando se puede, esto es para que sepan ustedes. Normalmente inversionistas, tanto los creadores de experiencia como un servidor. Sí les pedimos a veces que nos avisen con un poquito de anticipación porque no queremos dejarlos mal, pero obviamente cuando se puede, siempre está. Y mira, como parte de la bienvenida de la experiencia de invertir, la verdad es que hay un pequeño detalle. Mira, es este, es un pequeñito detalle que lo puedes usar como maceta, lo puedes usar como de plumas. Y este postre, que es contenido no patrocinado, valga la redundancia, pero son las bolitas de queso de Tere Cazola. Estos son una delicia. Sí, están por todos lados y los tienen que probar. Digo, al final del día creo que es algo que, así como vendo lo que me gusta vender y lo que me produce paz, así también regalo lo que me gusta. Y las bolitas de queso están deliciosas. Sí. Entonces, tú siéntate en la libertad si quieres probarlas en el camino, si quieres probarlas después. Pero, este, ahora sí, cuéntanos, ¿quién es Adriana? Hace dos años quieres invertir, ¿de dónde eres? Cuéntanos tu historia. Bueno, yo vengo de la Ciudad de México y salí huyendo hace 13 años y me fui al Estado de México, que es Toluca, pero ya se está sobrepoblando mucho. Y el tema de la inseguridad, la gente, la verdad es cansado estar saliendo y que tengas que estar como tu propio guardaespaldas. Aparte, me dedico al petróleo, soy ingeniera geofísica, trabajo en Ciudad del Carmen por temporadas. Y cuando vine de prácticas profesionales a Ciudad del Carmen, dije, qué bonito de ser poder ir todos los días a la playa, relajarse, a caminar, comer al aire libre. Empiezo a desarrollar mi trabajo, voy continuamente más a Carmen, me gusta para vivir, pero se inunda mucho. Entonces, si no tienes pico, adiós carrito. El año pasado, vengo a Mérida a tramitar mi visa, me enamoré de su gente. El clima es muy diferente a Ciudad del Carmen, a pesar de que ambos son costas. Y sobre todo, la tranquilidad que se respira y la amabilidad de la gente. Dije, bueno, ¿por qué no mi casa de retiro, que sea en Mérida o en los puertos cercanos? Mi idea de también una casa de playa es porque analizando la situación, derivado de la complejidad de mi trabajo, que no puedo tener una organización establecida, como fue el caso de ahorita, dije, bueno, una, me quedan a seis horas Mérida, lo que en la Ciudad de México no, porque dependo de un vuelo, si hay o no hay disponibilidad. Dos, la salud de mis padres. Y quería una casa más grande de donde vivo actualmente, que pudiera recibir a mi familia. Este concepto sale de un tío, un hermano y mamá, también tenía casas así en tipo Cuernavaca, Valle de Bravo, y las navidades nos invitaba a pasar, de tres, cuatro días nos organizábamos, desayunos, tal familia, cena, y la idea es poderla compartir con mis familiares y mis amistades. Y me resulta, me resulta, este, muy interesante, ¿cuántos años tienes? 37. Actualmente, y ya estás pensando en el retiro, ¿a qué edad te quieres retirar? Si Dios me da licencia, a los 60 años. Entonces, desde ahorita estar planificando eso, ¿por qué empezar a lo mejor? Digo, me queda claro que Yucatán lo empiezas a escoger, porque hay varios factores que te empezaron a enamorar, y empezaste a plantearte la idea de esto que nos compartes. Pero, a ver, una cosa es que tú digas, me quiero retirar a los 60, y otra cosa es que empieces a tomar acción, como a empezar a construir ese plan de retiro. Más que nada fue porque mis padres rentaron una casa a 24 años, y padecimos muchas veces, pues, de escasez y el tema de la preocupación de cómo pago este mes. Otra, era una persona que gastaba mucho dinero, y no veía las cosas en nada. Decía, pero ¿dónde está mi dinero? Entonces, empecé a decir, algo tengo que hacer. Y, sí, por tema de patrimonio no me preocupo, mis padres me van a heredar una casa, pero no es lo mío, no fue algo que conseguí por mí misma. Y entonces, empecé, dije, bueno, los créditos para construir, comprar casa, terrenos, hipotecarios, te tardas hasta 20 años en pagarlos. Si yo me quiero jubilar a los 60, con los 37 que tengo, pues, casi, casi voy a terminar de pagar la obra de mi casa, y apenas ya me voy a estar jubilando. Entonces, consideré que es buen tiempo para no estarme presionando después de, no hice nada. Pero, ¿qué tuvo que pasar, Adrián, en este caso? Digo, quiero profundizar un poquito más, porque creo que justo lo que has platicado, a mí me sucede, yo crecí en un pueblo, acá al sur de Yucatán, y a pesar de que mi mamá me dio todo, o sea, todo lo que yo necesitaba para vivir, yo sentí muchas veces un poco de escasez, o también coraje, porque, bueno, mis papás están separados, los quiero mucho a los dos, pero en su momento de niño era como, oye, pues mi primo tiene el Nintendo 64, y yo tengo el, miento, sí, el Nintendo 64, y yo tengo el Super Nintendo. O sea, como que tenía ciertas cosas, pero alguien tenía algo mejor que yo. Entonces, me pasaba de que veía que mi mamá vendía ilusión, pero ella es maestra, y yo con el coraje de, oye, ¿por qué tiene que estar haciendo 20 mil cosas? Entonces, ahí también influye mucho el hoy por hoy, como cambiar esa mentalidad. Pero a mí uno de los sucesos que me tuvo que pasar, esos canónicos, para empezar a cambiar la mentalidad, fue caer totalmente en bancarrota, fue caer en, yo le llamé como un estado de depresión, pero yo sé que no es como, vaya, la depresión es algo muy, muy, este, como muy delicado, pero sí caí en un estado anímico muy abajo. ¿Qué tuvo que ocurrir para que hicieras ese crack? No sé si me... Ese es algo similar como tu caso, bueno, mis padres afortunadamente siguen juntos, pero igual a mí me pasó con mis compañeros de escuela y mis amigos, pues trabajan en Pemex, tienen buen nivel de vida, y empezaron a tener sus carros, sus casas, y yo me sentía frustrada porque decía, yo también tengo buen trabajo, no el mismo salario que ellos en ese momento. Y yo decía, ¿por qué no puedo? ¿Qué está pasando que yo no puedo? Efectivamente, gastos en cosas innecesarias, también me endrogué, me metí en problemas con el banco, y dije, no, tengo que cambiar. Y me sentía frustrada por no hacer mis sueños, no tener mi propio carro, afortunadamente en el mes de enero adquirí mi propio carro, y me di el lujo de decir, aquí está de contado, no te lo debo. Toma y cállate. Y si me pasa algo, es mi carro. Y entonces, digo, ¿ahora qué sigue? ¿Qué me sigue frustrando? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no me siento? Adriana no se siente completa. Bueno, me falta mi casa. Y mis papás, no, ¿para qué gastas? Al final esta va a ser tu casa. Sí, no soy feliz en mi casa ya. Perdón que te interrumpa en esta parte. ¿Tú qué piensas acerca de cómo piensan tus papás? ¿Por qué te lo voy a decir? Porque quiero compartirte igual algo. Mi mamá y mi abuelita, digo, son mi adoración, son mi motor de vida. Pero yo entiendo que muchas veces nos heredan incluso estas creencias, nos heredan incluso esta como programación, que no lo hacen ellas con una intención mala, sino que lo hacen con ganas de apoyarnos. A mí, cuando estaba yo en este punto como de quiebre y empiezo un emprendimiento, mi mamá me decía, búscate un trabajo seguro. Y era como ese chip a lo mejor, o a veces me dice, no, es que, hijo, les digo, oye, ¿qué les regalo para el 10 de mayo? Lo demás, regalo unos tenis a mi mamá. Entonces, es como de, a veces ni le muestro la nota porque casi, casi no se los va a poner, pues a ver que costaron 4 mil pesos. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, qué es lo que tú opinas? ¿Cuál es ese contraste respecto de a lo mejor cómo en tu familia pueden estar pensando y tú estar como tratando de romper esas creencias? Justo es lo que estoy tratando de hacer, romper esas creencias. Mi papá es una persona muy cerrada en ese aspecto. Y dice, no, es que ya tienes esto, pero yo quiero crecer. O sea, yo quiero valerme por mí misma y hacer mis cosas. Digo, esta es su casa. Si me la dejan o no me la dejan, es su problema. O sea, es su gusto. Nadie los está obligando y nadie dice en la sociedad que me tienes que dejar algo. Si la quieren vender e irse de viaje, lo que yo haga de tener una casa, rentar, irme a cualquier estado, pues ya va a ser mi responsabilidad como adulta. Ustedes ya hicieron su trabajo de darme la educación, la preparación, y pues tengo que caminar. Entonces, en parte, es ese sentir, de decir, lo logré. O sea, sueño personal de hice mis cosas, nadie me dio nada. Agradezco y amo a mis papás, y agradezco su ayuda. Porque además, me dijeron, bueno, ok, no quieres esta casa, vendemos esta casa y construimos la casa de tus sueños. Dice, al final, va a ser tu casa. Perfecto. Ya cuando sea el tiempo, lo vemos y lo volvemos a platicar. Entonces, es esa satisfacción personal de lograr las cosas. Porque las personas que nos ha costado trabajo, yo, por ejemplo, voy y compro una cosa y no digo, mi carro. Ay, gasté tanto. Mi carro me costó tantas horas de trabajo. Y eso es lo que le da el valor a las cosas. Y es que como no sientes que obtienes, en esta parte, por ejemplo, cuando estás construyendo el tema de la libertad financiera o lo demás, obtienes paz, obtienes... Es cuando dices, lo logré, no solo es decir, lo logré, y no solo es decir el tema de las horas de trabajo, sino es también decir, oye, pues, al final, a lo mejor, yo muchas veces era como de, bueno, entonces, como que voy refutando de si soy valioso, si puedo generar ingresos, si hoy por hoy puedo saber que se puede volver a caer el mundo. Y es como, yo levanto junto con un equipo, ¿me explico? Porque, como dices, ya creaste evidencia de que puedes lograrlo una vez, lo puedes volver a lograr, ¿me explico? Es correcto, exacto. Esa es la idea, o sea, de lograr, de cumplir metas. Yo te platico algo personal. Gracias. Entonces, yo decidí ser ingeniera por un tío, un hermano de mi mamá. Desde los ocho años, mi papá es contador, le hacía la contabilidad, iba a hacer un negocio, y llegaba, le decían, ingeniero, buenas tardes, ingeniero, esto, yo quiero ese respeto, sin saber. Pues, tienes que estudiar mucho, tienes que prepararte, mis tíos son muy inteligentes por ambas familias. Entonces, decían, no, pues, yo me voy a quedar corta, ¿no? No, mamá, qué miedo. Llega la oportunidad, yo originalmente quedé ingeniería en sistemas computacionales, porque salen las computadoras, a mí me tocó todavía las computadoras de 5 gigas de memoria. De las que te conectabas del teléfono de tu casa, y era como, no va a haber teléfono 3 horas. O contrátate otra línea, ¿no? Para que hubiera una línea disponible. O el messenger, el messenger es antiguo, el que mandaba zumbidos. Sí, no, hombre, estamos en la misma línea. Estamos, exacto. Entonces, me maravillaba y le empezaba a investigar y a picar, las descompuse como 3 veces, y decían, no, mamá, yo quiero ingeniería en sistemas computacionales. Cuando me toca ingresar a la universidad, viene un declive económico, y, pues, te vas a la universidad de gobierno, hija, porque, pues, no hay, pues, no hay cómo ayudarte. Hago mi solicitud al poli y no me quedo. Yo soy del Instituto Politécnico Nacional, burrita blanca orgullosamente, y hago el examen y no me quedo en ninguna de mis tres opciones relacionada a computación. Entonces, me dicen, sin embargo, tenemos la posibilidad de continuar tus estudios en ingeniería geofísica, que hay programación y te puedes cambiar al año. Sale, voy, meto mis papeles, pero me empieza a ajustar mi carrera y entonces lo llamo destino. Vengo a trabajar al mar y yo amo 100% mi carrera. Mi trabajo es mi pasión y, como tú dices, pero no es un trabajo estable, soy por contrato temporal. Mi papá, ya búscate un trabajo fijo, no puedes organizar, no te puedes ir de vacaciones, porque a mí me dicen a las 12 del día, oye, mañana llegas en el vuelo de las 6 de la mañana, córrele, vivo con una maleta hecha, agarro mi maleta, nada más voy por lo necesario que me falta y vámonos a viajar. He pasado nueve meses fuera de mi casa y ahorita estoy de descanso y entonces, pero mira, no sabes cuándo te van a hablar, qué vida es esa, lo que decías, ¿no? Sí. Y le digo, ¿sabes qué, pa? Pero es mi trabajo, es mi pasión y me motiva, me motiva. Y es la vida que estás eligiendo la que te gusta también al final del día. cuando viene el sueño de venirme para acá, para Mérida, le platico a mis papás, mi mamá siempre me apoya, me dice, pues si te hace feliz, eso vamos a hacer, y mi papá, no, pero es que mejor compra cuando ya tengas todo el dinero. Jerry, no te miento, en esos dos años había encontrado una privada en Concal, perdí el terreno. esperando juntar el dinero, lo perdí. Dije, no, esa manera que mi papá me sugiere, no, no, no va a funcionar, porque además, si era privadita, chiquita, algo que buscaba, yo vengo de un desarrollo geo, al principio todo muy bien, la gente muy diferente, pero a raíz de que rentan las casas, decayó. Ok. Entonces, yo por eso te comentaba, Jerry, es que son muchos lotes para una casaclub, ¿cuándo me voy a meter? Pensamiento de los citadinos. Sí, sí. ¿Cuándo me voy a meter a la casaclub? No, no, no es mucho, porque tengo esa experiencia, entonces quería algo más exclusivo, y por eso ya con Guayún ya no fui. Sí. Dije, no, es muchos lotes, y todo. San Roque, lo veo en internet, lo empiezo a investigar más, digo, me agrada el concepto, del concepto de casi vivir en una casa tipo hotel, ¿no? Sí. Si quieres invertir en el estado de Yucatán y evitar caer en terrenos fantasmas que no tienen ningún futuro y quieres invertir en terrenos que se entreguen totalmente urbanizados, que tu dinero se ponga a trabajar o para algún plan de retiro, aquí abajito te voy a dejar la información para que puedas invertir en terrenos desde $1,999 pesos mensuales a menos de 10 minutos de la playa, a menos de 10 kilómetros de la playa, en puertos importantes al día de hoy en Yucatán, pero sobre todo con el 100% de certeza jurídica. Así que, si tú eres una de las personas que quiere convertirse en inversionista, aquí abajito te dejo el enlace para que te demos toda la información. con la amenidad que ofrece del club y también un terreno más amplio, a mí también me ofrecieron unos terrenos hasta de 500 metros, pero, pues, muy amigo de la familia de mi mamá, oye, y la alberca, ah, no, es que hasta que lleguen ustedes la construyen, digo, oye, lo estás vendiendo con la alberca, o sea, eso te iba a decir, sí, y tengo un amigo que vive aquí en Mérida, me hizo el favor de ir a verlos, me dice, no, está desolado, no, oye, ¿segura que ya entregaron aquí? Es que no hay ni casas, dice. ya habían entregado. Ya habían entregado, y me dice, oye, vengo con la luz de mi camioneta, me dice, tengo miedo, dije, ok, ahí no va a ser, y ya digo, no, esto es de tiempo, o sea, esto es de buscar, de ver opciones, de conocer al vendedor, de ver referencias del vendedor, para evitar los fraudes, ya me habían salido varios tipos fraude. Aquí ya estamos en el periférico de Mérida, ahorita vamos a seguir platicando nada más de esta parte, quiero que veas, y quiero que vean también los inversionistas, cuánto tiempo nos lleva llegar al puerto, bueno, en este caso el desarrollo, porque primero vamos a llegar al desarrollo. Y eso es un punto importante, porque mis papás van a ir y venir, entonces. Sí, no, y sobre todo, sobre todo que al final, mira, muchas veces a lo mejor cuando se empieza a comercializar y lo demás, te dicen, sí, mira, está tanto tiempo, o no te hablan en kilómetros a lo mejor a veces, entonces en este caso, a mí lo que me gusta, es hacer estas pruebas de tiempo, que ando luego poniendo en las redes, pero con ustedes, los inversionistas, porque al final del día, digo, a ver, cuando estoy solo, igual hay maneras de que te puedo decir, oye, mira, esta sí, esta es la hora y lo demás, pero prefiero que estén ustedes, porque pues no se van a prestar ustedes a mentir, me explico, entonces, nada más, dame dos segundos, le vas a dar play, y vamos a ir a 180, no es cierto, vámonos, desde ayer ando bromeando con eso, vamos a ver cuánto tiempo nos lleva de Mérida, al desarrollo, yo prefiero, ser muy claro con esas cosas, mira, a mí me gusta dormir en paz, aparte que ni duermo tanto, me gusta dormir en paz, entonces, cuando van a comprar ustedes, yo prefiero explicarles, digo, de entrada, el tema jurídico, pero prefiero explicarles todo, que todo les quede claro, la gente que me apoya, los creadores de experiencia, también, es como que les explican, absolutamente todo, entonces, para que puede ser, puede ser, porque también eso pasa, tú a lo mejor, es porque es muy reciente, que invertiste, a lo mejor tienes fresco, algunas cosas, pero estas manas, ahorita que llegamos al desarrollo, te voy a explicar nuevamente, el desarrollo, pero hay gente que a lo mejor, invirtió hace dos años, y cuando llega, dice, yo no me acuerdo, que me dijiste, entonces, obviamente, nuestro trabajo, también es poder mencionarles, pero retomando, vamos a hablar un poquito, acerca del proceso, de, pues ahora sí, el proceso, de cuando empiezas a invertir, porque creo que es, es muy padre, conocer la historia, detrás de cada uno, de los inversionistas, pero tú mencionabas, que, que, prácticamente, como que el consejo, que te dio tu papá, no estaba funcionando, para lo que querías, en este momento, no, no, la verdad no, porque, al hacer eso, pasa el tiempo, salen otras necesidades, se vuelve el dinero, y ya no lo hiciste, ya no, ya no, con que, con, ay perdón, concretaste, ya no concretaste nada, entonces, cuando hablas de San Roque, y de las mensualidades, hago cuentas, soy muy numérica, hago números, digo, perfecto, es lo que puedo pagar, pero, está genial, lo que puedas hacer, el tema de los números, porque al final del día, a ver, yo sí puedo hacer, 20 mil cosas, para llevarlos a una emoción, y lo demás, pero a mí de nada, me sirve a lo mejor, que tú estés bajo una emoción, porque cuando baje la emoción, vas a decir, oye, espérate, y no, al contrario, lo que yo quiero, es que cada vez que vayas a pagar tu mensualidad, sea un wow, lo estoy pagando, de hecho, es algo así, gracias a un compañero, también aprendo a hacer inversiones, invierto en CETs directos, y entonces, veo, digo, bueno, puedo hacer algo más, digo, empiezo a hacer números, tengo mis tablas en Excel, mes con mes, digo, bueno, puedo gastar, hasta cierta cantidad, y me da para vivir, dos años, bueno, puedo agregar un extra, veo lo del terreno, y digo, perfecto, se acomoda todo, mi sueño, el concepto, fue lo que me agradó muchísimo, las mensualidades, y sobre todo, la confianza que me diste, porque de tus videos, veo la certeza jurídica, yo no sabía nada, 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 yo llegué ahí, un día, pum, compro un terreno, cuando busqué la casa de mis papás, nos llevaron al baile con muchas cosas, entonces, ahora me, me llevo a ser más exhaustiva, y pues hasta cierto punto, más exigente, entonces, dije, no, ahora no me vuelve a pasar, entonces, empiezo a ver, y, y Jerry hablando, certeza jurídica, pides tus documentos, pide que, voy con la otra experiencia, oye, ¿tienes esto? No, voy con esta, no, voy con esta, no, entonces, no tienes certeza jurídica, porque tengo, ¿y qué te decían? no, es que mire, en unos años, ok, ya cuando se entregue, ya va a poder, digo, a ver, yo lo que necesito, es que en esos años, yo pueda escriturar, porque papelito, habla, yo mientras no soy propietaria, de nada, entonces, no, 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 bueno, le damos el teléfono, de la oficina, y denos su teléfono, para que se comuniquen, y le expliquen, no, ya no me expliques nada, y es que acá, algo muy importante, Adriana, y algo muy importante, también para los inversionistas, al final del día, hoy por hoy, no es, de entrada, tenemos que saber, que hay, 32 estados, de la república, que hay, 32 tipos, de legislación, respecto al tema, registral, al tema, de la propiedad privada, podemos tener, a lo mejor, leyes a nivel nacional, pero cada estado, funciona diferente, te voy a poner un ejemplo, muy sencillo, hay en algunos estados, no quiero, no quiero errar, pero si no estoy mal, en Campeche, por ejemplo, pasa, que primero, vas al catástrofe, municipal, hacer una operación, y luego, vas al registro público, y por ejemplo, aquí en el estado de Yucatán, no, aquí en el estado de Yucatán, vas al notario, digo, todos van al notario, verdad, pero vas al notario, vas primero al registro, y luego al catástrofe, entonces, a veces, pecamos, de creer, que todo se hace, de la misma manera, en todos los estados, por eso es que yo, a ver, yo también caí, en un terreno de inversión, que ahorita es, un pedazo de tierra, que no tienen ningún servicio, podría poner a lo mejor, una granjita yo ahí, o unos animales, o algo así, y ahí es cuando dije, imagínate, yo siendo abogado, y lo demás, ahí me dolió el ego, porque era como de, me vieron la cara, entonces dije, si me están viendo la cara a mí, imagínate, a lo mejor, a cuánta gente, acompañado a que sí, a lo mejor, es a lo que me iba a empezar a dedicar, acompañado a que mi mamá, es maestra, y pues de vez en cuando, sí me llegó a mandar, unas dos, tres veces a, a, cómo se llama esto, a suplirle en su clase, entonces me gustaba enseñar también, entonces era como dije, bueno, pues voy a, trabajé en notaría seis años, pues voy a agarrar, y voy a hablar respecto de eso, en esta parte, cuando, cuando al final, hablamos de lo del tema jurídico, por qué te empecé a decir todo esto, es porque, hay muchos asesores, que te pueden decir, como que esas pequeñitas cosas, que no te contestan, pero te dan la vuelta, sí, cuando, un ejemplo, es como, y vamos a poner el ejemplo, tú pregúntame, va a tener luz el terreno, pero así, no le cambies las palabras, va a tener luz el terreno, claro, la luz va a estar, a pie del desarrollo, tú que entendiste por eso, pues que yo voy a llegar, va a estar, así que en mi banqueta, ajá, para que yo pueda, hacer la instalación eléctrica, de mi casa, error, ojo, escuchen las palabras, claro, va a haber la luz, a pie del desarrollo, estar a pie del desarrollo, es a la entrada del desarrollo, probablemente va a haber corriente, pero, tu terreno puede estar a 100, 200, 300, o hasta un kilómetro, del pie del desarrollo, entonces, yo ya te contesté, y tú ya te tranquilizaste, como pasó ahorita, pero, no, la respuesta correcta, era no, no va a tener tu terreno, luz a pie de tu desarrollo, no, luz a pie de tu terreno, va a tener luz, a pie del desarrollo, tú vas a tener que hacer, un gasto extra, para poder meter la luz, que no sabemos, cuánto te vaya a costar, ni sabemos, si tú lo vas a hacer sola, o con los otros inversionistas, obviamente, ahí le cambias, y le piensas, dices, espérate, ya no voy a invertir, ya no está tan interesante, y tan sexy, no, porque además, de lo que he investigado, hacer eso, no es de una cantidad, de tres nuseritos, no, no, porque por ejemplo, hay lugares, en donde cada 50 metros, tienes que poner un poste, dependiendo, si es energía subterránea, o energía aérea, ahí te va otra pregunta, dime tú, por ejemplo, este, la pregunta que me vas a hacer, es lo de la escrituración, se puede escriturar, de manera inmediata, se puede escriturar, de manera inmediata, claro, cuando tú termines, de pagar tu terreno, vas a poder escriturarlo, y va a ser tuyo, que entendiste, pues que ya, perfecto, está todo legal, no me voy a preocupar, nada, no, ahí te va, no, no, eso es lo que puede entender la gente, y literal, lo que te acaban de contestar, es, de claro, cuando termines de pagar tu terreno, oye, ¿cuándo lo vas a terminar de pagar? Dentro de 60 meses, dentro de 120, dentro de 48, pero al día de hoy, no está, y ojo, porque no saben, si vayan al día de mañana, porque en los contratos, también está, lo del tema, de la modificación, de la superficie, y lo demás, entonces, ahí es donde muchas veces, tenemos que tener mucho cuidado, en el cómo manejan, ahorita, por ejemplo, las calles blancas, les andan diciendo, que son calles ecológicas, y a ver, digo, oye, se pasan, o sea, se pasan, o sea, no, ecológico, no tiene nada, no, pero es como de, no, mira, calles blancas, y para estar con el medio ambiente, ecológicas, son súper ecológicos, y no, espérate, al contrario, a nivel financiero, a nivel, hablando también del tema de números, al desarrollador, les sale más barato, poner una calle blanca, nada más es triturar piedra, pasar a planador, a nivelarlo, a poner a lo mejor, una calle de asfalto, o algo así, no, y lo que no saben, es vivir con ese tipo de calles, claro, exacto, cuando nosotros compramos, para ir al desarrollo, yo era terracería, pero ni, ni graba, ni nada, así literal terracería, como la brecha, por así decirlo, que se va abriendo, haciendo baches, hoyos, caías, los carros, lagunas, yo te mento, Gary, creo que del fraccionamiento, a 20 carros, se nos amoló, amortiguadores, tuvimos que cambiar llantas, o sea, es, es un problemita a largo plazo, y no solo, a ti individualmente, te pega en el bolsillo, sino en general, a las personas, que habitan en esos desarrollos, les pega, y luego, te lo prometió la desarrolladora, calle pavimentada, los años que tuvimos, que pelear, para que nos pavimentaran la calle, porque así lo prometieron, así lo vendieron, pero en acá, así te lo prometieron, pero a nivel, papelito habla, te lo escribieron, venía en el contrato, venía en el contrato, y fue así de, oye, pero es que aquí en el contrato, dice que me vas a pavimentar, la calle de acceso al desarrollo, y que te decían, si en un año, en meses, las falsas promesas, del tiempo, pero llegaron a, llegaron a ejecutar el contrato, y por eso les cumplieron, a través del municipio, imagínate, imagínate de alguna manera, imagínate de alguna, bueno, por lo que me estás diciendo, del municipio, a lo mejor era sin régimen, en condominio, y lo demás, imagínate si en el contrato, no hubiera estado, o sea, al final, el rollo en el que se metió, y esto en qué estado fue, en el estado, donde vivo actualmente, es que si, es yo por eso, al final del día, por eso te decía, yo valoro mucho, el dormir tranquilo, y el oye, hoy por hoy, incluso, ya lo que estás firmando, son contratos, inscritos ante la Profeco, que es por la norma, oficial mexicana, digo, porque pasa algunos, y inversionista nada más, para que no, no te pase a ti, hay algunos que me preguntan, oye Jerry, pero es que mi contrato, yo invertí hace dos años, y no está ante la, ante la no, no pasa nada, hay una diferencia, en cuanto a, la promesa de compraventa, que es un documento, jurídico, válido, nada más que, el gobierno, la Profeco, sacó una norma oficial, y les dijo, hey, inscriban su contrato, entonces ya, hay desarrolladoras, que lo están haciendo, hay algunas que no lo hacen, porque literal, pues no tienen los documentos, para poder hacerlo. Y eso fue uno de los puntos, por los que decidí, invertir contigo. Yo ya había pensado, que por mí, no, no sé, el contrato, o sea, la confianza, de que está todo bien, de que no, yo no quiero estar, peleando, y perdiendo el tiempo, soy una persona, que no me gusta pelear, pero cuando se pelea, y se enoja, se enoja, entonces, quiero mi vida tranquila, quiero dormir tranquila, y cuando, empecé a ver tus videos, también de los avances, dije, perfecto, al desarrollo, y hay calle pavimentado, un tema menos, sí, empiezo a investigar, también más, aparte de lo que tú nos muestras, porque digo, también, o sea, ¿qué es aquello que investigan de más? O sea, eso me gustaría saber, ¿qué es? Por ejemplo, en tu caso, referencias, busqué y busqué, queriendo encontrar lo que no, como comentarios negativos, ok, porque, te pusiste a buscar, Jerry Medina, Jerry Medina, opciones de Jerry Medina, literalmente, si pusiste el fraude, no me salió nada, dije, palomita, ok, me tomé el tiempo de ver tus publicaciones, tus videos, y decía, ok, de aprender los documentos, busqué en páginas de internet, a qué se referían esos documentos, también, del grupo del desarrollador, qué comentarios había, un ejemplo, cuando compro en GEO, me fui así a ciegas, fue realmente muy rápido, la compra de esa casa, y empiezo a investigar después, dije, ¿dónde me vine a meter? ¿qué hice? Nada más, quisiera hacer una aclaración ahí, porque, van a, para que los inversionistas, no caigan en confusión, GEO, era una desarrolladora, que ya no existe, de hecho, que hace mucho tiempo, y no fue en Yucatán, eso se los digo, para ustedes inversionistas, fue en el Estado de México, y creo que a nivel nacional, igual, para que no luego vengan, es que hay una desarrolladora, que se llama Parecido, pero la última letra, cambia, cambia, entonces, nada más quería hacer esa aclaración, síguele, y entonces, dije, ¿a dónde me vine a meter? y sobre todo, como yo hice todo, dije, ¿a dónde metí el dinero de mis papás? Él comprometí el dinero de mis papás, nos sirve como experiencia, para ahora, no cometer los mismos errores, ok, entonces, por eso fue, estos dos años, de tiempo, de investigación, y principalmente, porque, es mi primer patrimonio, fue tu primer terreno, es mi primer terreno, entonces, es la transición, de la inmadurez a la madurez, y sobre todo, de comprometerme con algo formal, vencer ese miedo, tenía mucho miedo, de, por todo lo que sale, de que este fuera el caso, ¿cuál era tu miedo más grande? ¿cuál era tu miedo más grande? espérate, ¿cuál era tu miedo más grande? 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 Eso es importante, o sea, todo lo que ocurre. Yo creo, y a lo mejor estoy mal o equivocado en mi pensar, yo creo que tú buscas, por lo que me comentas, de la experiencia que ya tuviste con un terreno de inversión, que a las demás personas no les pase. Exacto. No quieres que las demás personas sientan lo que tú sentiste. Y sobre todo ver si se puede cambiar a lo mejor incluso nuestra realidad, ¿sabes? Cuando salen estos terrenos, no está perfecto. Empecé a dimensionar cuántas casitas de donde vivo son. Dije, guau. Y entonces, sobre todo la ilusión de, puedo hacer una casa de un piso, puedo hacer cuartos grandes, hasta tengo pensado ya como las camas, para que salgan más abajo y pueda acomodar más gente, que se sienta a gusto. Los lugares, he estado investigando y encontrado lugares padrísimos cerca de Telchac. Pude venir mi familia, vámonos para acá, vámonos para allá, vámonos a esto. Toda la calidad de tiempo y la experiencia que les puedo brindar a mis seres queridos. Eso también fue lo que me motivó, porque traigo esa creencia de mi tío y de los días tan padres que pasábamos. Entonces, eso fue lo que me motivó a comprometerme. Yo creo que cuando quieres hacer una inversión, si no es por el tema económico, pues es un vacío, ¿no? O sea, si lo haces así, esperando ganar dinero, pues te sientes vacío, porque lo puedes hacer aquí y lo puedes hacer con cinco más. Pero cuando va motivado por un sueño, por un sentimiento, yo creo que es lo que dices. Te obliga a ser más exquisito, pero tienes en concreto lo que quieres y sabes el momento en hacerlo. Y te vuelves imparable. Y te vuelves imparable, exactamente. Y eso es ahorita lo que yo siento. Esa emoción que yo siento ahorita, es soy imparable y estoy tocando el cielo. Y lo estás logrando. Y lo estoy logrando. Y es como, es lo que dicen, es apenas es el inicio, porque ahí te va. Justo lo que mencionas respecto al tema de la preventa también y toda esta parte, yo creo que te quiero compartir, les quiero compartir inversionistas, igual como de alguna manera pienso, porque al final también es como de, oye, yo, mira, este es San Eduardo, by the way, ya estamos entrados por acá, digo, para que lo puedan ver también en esta zona. ¡Uy, está precioso! Ahí es San Eduardo y estamos ahorita aperturando los, los, la parte comercial de los, de los terrenos. Y esto también, tranquilidad, fue lo que dije. Te pregunto, Jerry, eso sí es una duda que tengo. O sea, el desarrollo, el que yo compré, ¿también es parte de la hacienda de San Eduardo? No es parte de la hacienda, es independiente, sin embargo, tú vas a poder vivir experiencias dentro de la hacienda, porque la hacienda, la hacienda se vuelve una amenidad preferente para los inversionistas del desarrollo de la hacienda, pero tú vas a poder disfrutar también de la hacienda. Ahora, la pregunta, perdón, no, la hice concretar más bien, ¿es el mismo dueño? ¿O es el mismo dueño? ¿El mismo dueño? Sí, sí, es el mismo dueño. Eso también da tranquilidad. Sí, es el mismo dueño. Y ahorita, pues, están empezando a trabajar y literal, buscamos ahora sí que cómo transmitir todo esto, porque ahorita, por ejemplo, justo el grabar este formato es por lo mismo también, para que conozcan que, pues, a ver, no es un palero al que traje, es, es un cliente real, al final del día que nos cuenten la experiencia, a lo mejor el día de mañana, estamos probando, por ejemplo, ahorita de estar grabando el camino, en la edición, buscarán en qué lado lo ponen, si arriba, abajo, lo demás, este, a lo mejor también si funciona para ustedes, porque yo creo que al final hoy están viendo todo, es como, ah, ok, sí, funciona, ¿me explico? Porque a lo mejor a veces les da más mucha flojera, a ver, solo a Jerry, entonces crean un poco algo diferente. Y está padre, de hecho, sigo mucho tus historias, y fue cuando empecé a ver lo del camino, si por ahorita no podía haber venido, yo de hecho mis papás querían venir, pero dije, es que ahorita no hay mucho caso, porque no, no desmeritando, ¿no? Digo, es que todavía, digamos, no vamos a poder decir, aquí está el terreno, ¿no? Este, y verlo ya limpio. Digo, pero a futuras ocasiones, mi plan es traerlo, pasar un rato, en el club de playa, este, un rato agradable, entonces por eso también la intención de venir yo primero, es conocer cómo estaba, para ahora si sabes que papá, pues mamá, puedan ir, vamos, y, y ya, si tú no nos puedes apoyar en esa ocasión, no, encantado, voy a poder yo también explicarles, ¿no? Mira, 34 minutos, estamos llegando, bueno, 35, estamos llegando al desarrollo, aquí estamos llegando inversionistas, estamos grabando un episodio buenísimo, aquí sigue la inversionista, 35 minutos, vamos a hacer una pequeña parada acá al desarrollo, y ahorita les decimos cuánto nos lleva del desarrollo a la playa, entonces, aquí estamos, va, para que ustedes vean, la verdad es que la velocidad ha sido de 60, bueno, no, 70, 80, este, y la plática ha estado amena, ¿verdad? Muy amena, va a estar, va a estar bueno, muy amena, y tengo la pistola acá, ¿no es cierto? Así de, Jerry, guarda el cuchillo, el podcast va a estar muy bueno, ¿ok? Y este, Adri ha decidido invertir en este desarrollo, hay terrenos acá, hay terrenos acá desde 1999 pesos, se los cuento igual, este, y pues vaya, vamos a explicarles, para que vean ustedes en el podcast, lo que pasa detrás de cámara de las historias, me entró una llamada, vamos a ver, acá hay dos maneras, quieres, ya veniste preparada para el tema del sol, nos podemos bajar con el iPad, te explico, este, ya traigo el bloqueador, bueno, aquí no, para que podamos, para que podamos, este, explicarte, porque ya estamos en el desarrollo, ahora sí, vamos aquí abajo al desarrollo, para poder mostrarles, te voy a explicar un poquito acerca acá, para poder mostrarte, y algo importante, que tenemos que entender, en el tema de las preventas inmobiliarias, eso es lo que te mencionaba, en el auto voy a ahondar, un poco más al respecto, pero dentro de las preventas inmobiliarias, podemos, podemos hacernos millonarios, aprovechando las preventas inmobiliarias, millonarios en patrimonio, ahorita vamos a hablar acerca de esa parte, vamos a mostrarte el desarrollo, aquí está, mira, de entrada saber que el desarrollo, y ahorita les vamos a ir mostrando igual, puedes mostrar también en esta parte, el desarrollo, va a estar compuesto, de diferentes privadas, ok, ahora, donde estamos nosotros, nosotros literal estamos, esta es la carretera que veníamos, y estamos nosotros, en este punto, si lo pusiéramos así, así está el desarrollo, en esta forma, ok, todo esto de aquí, hacia el lado derecho, es el desarrollo, más adelante, va a ser la entrada principal, obviamente ahorita, como tú dijiste, oye, pues sabes que, yo sé que a lo mejor, no voy a ver nada, o sea, si podemos ver algunas cosas, esta carretera, es la carretera principal, que hizo el desarrollador, en su momento, era una cosita de nada, o sea, en su momento, hubiéramos traído, la otra, la otra, este, pero, lo pavimenta, el desarrollador, el tema del asfalto, incluso te das cuenta, de que es como algo, totalmente diferente, a lo mejor, a lo que podrías encontrar, este ya tiene bastantes tiempos, bastantes lluvias, aquí, es donde jurídicamente, tu terreno, ya está, tú podrías ahorita, liquidarlo, pagarlo de contado, y escriturarlo, qué es lo que sucede, yo no recomiendo eso, porque al estar en preventa, oye, pues al final, lo vamos pagando, y obviamente, podemos apalancarnos, de estrategias, de adquirir otros terrenos, otras inversiones, y así es como nos vamos haciendo, la parte de mi, es que ahí luego les platico, pero, aquí va a estar tu terreno, se te va a ir entregando, mientras tanto, mientras desentrega tu terreno, ahorita en el club de playa, que vamos a ir, ahí, ya vas a poder disfrutar, por ejemplo, tú al entrar al portal, del inversionista, puedes sacar un código QR, que no sé si ya lo sacaste, sí, de hecho ya, entonces ahorita lo vamos a estrenar, exacto, ahorita lo vamos a estrenar, para que tú digas, oye, soy inversionista, y te vamos a pedir el cóctel, de bienvenida, este, en este caso, tú ya puedes tener también, ese descuento, el 10% preferencial, pero eso vamos a platicarlo, más allá, de aquí, alguna duda que tengas, échatelas tú, más o menos, para cuando estiman, entregar el arco, de acceso, la parte del arco, de acceso, o sea, la entrada, la entrada, es que aquí se empieza a entregar, de hecho, desde 2027, se empiezan a entregar, entonces, desde ese año, van a empezar a entregar, varias, varias, este, varias privadas, entonces, yo creo que desde ese año, entre 2027, 2028, es que ya vas a estar viendo, también parte del arco, tal vez no el desarrollo al 100, pero sí las partes, que van a estar entregando, ahora, del club, que va a tener el desarrollo, el completo, acuérdate que hay, casa club, que es dentro del desarrollo, y el club de playa, te refieres a la casa club, la casa club, la casa club va a estar, si no estoy mal, en 2028, 2029, ok, sí, 2028, 2029, esa es la fecha, en la que va a estar, entonces, a partir de esa fecha, es que tú ya vas a poder entrar, a disfrutarla, de hecho, antes, ok, sí, aquí, pero, es en esas fechas, que otra duda, en cuestión de mantenimiento, a partir de que fecha, se empieza a pagar, a partir de que está al 100%, la amenidad exterior, que es el club de playa, y la parte social, que pasa, en teoría, ahorita en verano de 2024, ya va a estar listo, tal vez, no te empiecen a lo mejor, a cobrar en 2024, ahorita, me explico, pero sí, vaya, lo que está estipulado, es a partir de que se entrega, al 100% la amenidad externa, que es la parte social, de allá, de la playa, de la orilla del mar, que eso debe ocurrir, ahorita, ya en verano, pero te van a notificar, además, ojo, porque, volvemos como ahorita le hiciste, oye, cualquier duda, cualquier situación, no me contestaron en algo, tú me mandas un WhatsApp, muchas veces, pasa de que a lo mejor, oye, a las 72 horas, hay que esperar ciertos tiempos, pero yo siempre estoy, como que al WhatsApp de distancia, para que te podamos apoyar, oye, no le contestas a mi inversionista, oye, esta duda, me explico, ok, incluso hasta lo de la escrituración, eso todavía no me lo has preguntado, y eso es más adelante, pero si están a puntos de escriturar, escríbanme, porque, yo busco que, la desarrolladora, por default, va a agarrar y les va a decir, este, mira, ahí está el notario, esto, y la cotización, no, espérate, yo puedo elegir notario, me mandan mensaje, y yo tengo aliados notarios, para que les salga un poco más barato, de hecho, a eso iba, este, ¿ves? Duda resuelta, tuvo una mala experiencia, igual, el crédito se hizo a través de Infonavit, cuando adquirimos las casas, la casa de mis papás, y el notario nos robó, ok, tuve que hacer, en el Estado de México, todo el trámite, por nuestra cuenta, porque obviamente, ya no iba a volver a confiar, como tal, en un notario, y, en cuestión de este Estado, pues no conozco nada, y entonces, si te quería pedir el apoyo, el beneficio que ustedes tienen, también al entrar con nosotros, yo lo que veo, es no, o sea, por eso les digo, que más allá de una transacción, me gusta hacer relación con ustedes, entonces, al final, yo lo que necesito buscar, es esos aliados, hoy, por ejemplo, hoy va a salir un episodio, con el arquitecto Fernando, donde nos fuimos a un terreno, a preguntarle, qué es lo que se necesita, antes de que se empiece a construir, eso no te va a servir a ti hoy, te va a servir a lo mejor mañana, pero ya tienes a un arquitecto, y a lo mejor, ya guarda el contacto, exacto, y a lo mejor entonces, ya vamos a tener a dos, tres, la idea es poder tener varios, para que tú me digas, oye notarios, ahí están acá tres notarios ya filtrados, oye arquitectos, ahí están acá tres arquitectos filtrados, y aún así, puede que ninguno de los aliados, pero mi chamba es, darte todas las herramientas, para que tú no tengas que estarte preocupando, me explico, entonces, en eso, nada más aquí una anotación, digo, mi cabeza de abogado, cuando son créditos, bancarios, Infonavit, o sea, cuando una institución bancaria, te da un crédito, si el notario, lo designan ellos, porque tienen que protegerse, por así decirlo, en este caso, en el tema de las compras, que es, nada más para que sepas, y esto también para que lo sepan, también los inversionistas, lo que sucede, que es, vas a agarrar, y tú vas a poder elegir notario, puede que te digan, oye, pero es que no eso dijiste, tú agarras y me escribes, o invocas la palabra mágica, la NOM 247, dice que puedo elegir mi notario, y entonces, ahí te deberían dejar elegir tu notario, y yo lo que he hecho, es alianzas con notarios, para que puedan reducirte el costo, y sobre todo, no solo el costo, sino que también, el tema de la agilidad, pos escrituración, porque es una realidad, las desarrolladoras, a veces no se dan abastos, con sus notarios, no sé si tengan algún acuerdo, no, según yo no, pero tienen aliados, pero yo lo que busco, es que por lo menos, mis inversionistas, no sufran el dolor de cabeza, que podría involucrar, el pos escrituración, me explico, entonces sí, tenemos también esa parte, eso también, esa parte, de que nos acompañas, durante todo el proceso, fue otro motivo, por los que también, decidí hacerlo, nadie te acompaña, es que al final, estás a la deriva, ya lo viste, digo de esto, o sea de esto, vivo a esto, me dedico, esto me apasiona, tengo problemas de adicción, al trabajo muy serios, que me encantan, que no planeo dejar, me explico, entonces al final, es justo eso, al contrario, siempre ando buscando, que nuevo, como grabar, digo, si me puedo yo subir, en un drone, para grabar, lo hago, puedo subir el drone, pero tienes alguna duda, más respecto acá, o vamos directo, ya al club de playas, no, vamos entonces, entonces ahorita, vamos a ir, inversionistas, para que se den una idea, digo, que vean esta parte, aquí en esta parte, bueno también, en esta parte, obviamente, el tema del trabajo, en la avenida, que va a pasar, cuando se empieza a construir, también cuando se empiecen a construir, esta calle se va a deshacer, esa es la realidad, y la van a volver a construir, me explico, pero esto, que es lo que hacen también, el desarrollador, se había comprometido a hacerla, y la hizo, me explico, oye Jerry, es que esta avenida, ni siquiera está al 100, porque falta que le pongan acá, cosas bonitas, va a pasar, cuando empiecen a pasar los tractores, y a lo demás, pues esto te vuelvo a repetir, esto probablemente, lo vayan a tener que volver a hacer, entonces, al final, para que tengas una idea, pero esto era una nada, o sea, era así, cosa chiquitita, este, obviamente también, hay una página de internet, en donde, bueno, mi página de internet, en donde tenemos una sección, de avances de obra, entonces lo que he estado haciendo ahorita, es que los avances de obra, los voy colocando, en la página de internet, cada tres meses subo videos, por ejemplo, oye Jerry, no veo mi desarrollo, es porque todavía está igual, como está, y no se ha movido nada, porque a lo mejor, no quiero venir, jalar una matita, y decir que ya se movió algo, ¿me explico? Entonces, ahorita vamos a ir, al club de playa, que es una amenidad externa, ok, y ahorita te explico ahí, cómo funcionan las amenidades externas, ¿va? Pues prácticamente, creo que estoy, aquí está, enfrente de mi terreno, porque está, sí, enfrente de la carretera, exactamente, sí, aquí es donde, está tu terreno, digo, al final del día, ahorita, por estar en preventa, no podemos llegar, a lo mejor directamente, pero aquí está bien cuidado, pero pronto, 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 ya ves, ya iniciamos, pues bueno, pues vámonos entonces, 35, 19, era donde estábamos, la pausa, estamos acá, en el desarrollo, y estamos acá, con la inversionista, y nos vamos a ir a la playa, ahorita, cuánto es, de aquí, a, el desarrollo, digo, acá en el cronómetro, ahorita vamos a hacer las divisiones, multiplicaciones, sumas, restas, y todo lo demás, entonces le vamos a dar, exacto, entonces le vamos a dar, play, vámonos, a la playa, sí, si quieres invertir, en el estado de Yucatán, y evitar caer, en terrenos fantasmas, que no tienen ningún futuro, y quieres invertir, en terrenos que se entreguen, totalmente urbanizados, que tu dinero se ponga a trabajar, o para algún plan de retiro, aquí abajito, te voy a dejar la información, para que puedas invertir, en terrenos, desde 1999 pesos mensuales, a menos de 10 minutos de la playa, a menos de 10 kilómetros de la playa, en puertos importantes, al día de hoy en Yucatán, pero sobre todo, con el 100% de certeza jurídica, así que, si tú eres una de las personas, que quiere convertirse en inversionista, aquí abajito, te dejo el enlace, para que te demos toda la información, a mí inclusive, me dijeron, pero es que vas a ir a perder tiempo, cada año y dinero, a estar viendo el avance, porque a mí, se me gustaría estar viniendo, a ver los avances, ¿no? Porque, vine a relajarme, no sabes, Jerry, aunque no estaba planeado, me siento descansada, me siento liberada, de estrés, tan solo de salir de mi casa, de mi zona de confort, de hacer algo y decir, me motiva, venir a ver mi terreno, la ilusión de ver el avance, y como me acaba de decir mi mamá, dice, lo padre es que hija, lo vamos a ver desde cero, o sea, desde como ahorita está, hasta cuando ya, el día de mañana, lo estemos pisando. Y cuando estén aperturando los caminos, se va viendo toda una evolución, la verdad, pero ya era justo lo que te decía, porque con esa deuda buena, que nos estamos apalancando, a lo mejor el tema del, a ver, vamos ahorrando, pero ya no tenemos que ahorrar, para juntar un terreno, a lo mejor de 400 mil, vamos a juntar a lo mejor, un enganche, que muchas veces como el 10%, porque el 90%, muchas veces, el 90%, a lo mejor en ese promedio, o el 80%, nos lo da la desarrolladora. Además, ¿sabes qué? Otro punto importante, estás poniendo a trabajar tu dinero. Es correcto. O sea, lo importante es trabajar tu dinero, bien dicen, el dinero en las cuentas de ahorro, no genera nada, y solo beneficias a otra persona, que no eres tú. Aquí, el beneficio es, tu dinero trabaja, no está, está en un banco, pero también, en mi caso, que está en inversiones, pero también está trabajando, en algo tuyo, en una propiedad. Lo que yo estoy buscando, es crecer, hacia algo mejor. A ver, ponle pausa, perdón, que ahí se viene, el caminito. Ay, el bonito. Tiene el caminito bonito. Tu pronto te digo, ponle pausa, y disfrútalo, por favor. Bienvenida, a Terchak Puerto, es este. Ay, qué rico. Esto relaja, ¿sabes? Y esto, todos los días, te va a estar acompañando, de entrada, cuando vengas del desarrollo, para el club, para que puedan, para que puedas ver. No, hombre, yo cada vez que pase, yo a veces, yo a veces agarro y, a ver, vengo ahorita y lo demás, pero yo a veces agarro y. Sí, te he visto que te vienes a comer, y no invitas. Sí, no, y me escapo, por así decirlo. Estoy, por ejemplo, estoy casi seguro, ahorita tal vez lo están viendo, inversionistas acá, pero estoy casi seguro, no sé si se apagó, que, sí, ese es el, es que hay unos clientes también, que estaban, que el supervisor de ventas, los, los trajo también. Que ojo, porque si tú inviertes con nosotros, y quieres aparecer, de hecho, yo creo que lo voy a volver algo así, si tú quieres, estar sentado, en el carpool, platicarnos, platicar tu historia, y lo demás, este, dile a tu creador de experiencia, o dime a mí, oye Jerry, voy a, quiero un recorrido, este, y quiero cámaras, para que puedan, pero sí que me avisen, por favor, porque si no, luego producción, me anda ahí matando, cuando los meto en, 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 en jaque, pero, pero sí, yo creo que voy a agarrar, algo así debería de hacer, ¿no? ¿Tú cómo recomiendas? Porque a ti te lo comenté, y me dijiste, bueno, va, pero, creo que algo así deberíamos de hacer, ¿no? Pues es que en parte, de viaje con mi inversión, es una historia, es la historia, como te repite, el que lo hace de manera económica, pues busca un fin, ganar dinero, pero historias, como la mía, o como las de otros inversionistas, que, que he visto a través de tus páginas, y de tus redes sociales, son historias, que el día de mañana, van a ser mis vecinos, probablemente, a mí me motiva eso mucho, también, es como de, y te da más responsabilidad, más sentido de responsabilidad, mira, nada más para, porque luego, a ver, inversionistas, a veces así me pasa, ok, ya llegamos acá a Telchac, los, si están viendo el camino, ya verán que ya llegamos a la playa, donde está el pescado, que vamos a llegar, 43 minutos, de Mérida, acá a la playa, pero bueno, porque ya vieron que estamos platicando, estamos con todo, entonces, ahorita nada más, vamos a grabar igual, para el tema de historias, esto que está viendo en historias, es lo que estamos grabando, a lo mejor ustedes están viendo el video, dos semanas después, pero miren, inversionistas, ahora sí, ya llegamos, estamos, en la playita, en el puerto de Telchac, ahorita vamos a ir al tema del malecón, aquí sigue nuestra inversionista, y ahorita vamos a ir, a, la amenidad externa, y ahorita también a disfrutar, el mar, pero también, que verde tan bonito del mar, que verde tan bonito, es la costa esmeralda, ¿te gusta? Precioso, ahorita lo vamos a ir a ver, ahorita lo vamos a ir a ver, y, obviamente, en el podcast, va a haber mucho más, así que, vamos a ver acá, la amenidad, de entrada, los, hay, hay varios temas que tocaste, que a lo mejor a veces, los tienen como tabú, que me gustaría tocar también, la amenidad externa, de los desarrollos, si es un cualquier desarrollo, el que te diga que no, es una, te están mintiendo, a veces cuando te preguntan, oye, ¿van a dar todos los del desarrollo? No, la respuesta es no, no van a dar todos, en ningún desarrollo, ahora sí que, escribo, me cambio de nombre, si alguno te dice, o sea, si alguno realmente cabe respecto, digo, a ver, salvo que sea uno de 50 terrenos, y ya hagan eso, ¿verdad? pero bueno, me refiero a los que están cercanos, al tema de la costa, ahora bien, en esta parte, la amenidad externa, lo que hace el desarrollador, es agarrar, y tener ese algo, que nosotros podamos tener acá, en este caso, por ejemplo, está el restaurante, y la parte social, que la parte social, es la que va a estar ahorita, en verano funcionando, verano de 2024, pero, esto es como, a lo mejor, y no estoy diciendo que esté mal, pero a lo mejor, vienes, tiras tu toalla, te sientas, estás buscado, dónde taparte, dónde colocarte, acá en la playa, acá el desarrollador, es como esta amenidad externa, de que tienes tu terreno, cercano a la playa, y puedas venir a disfrutar, entonces, en particular, en este desarrollo, lo que tú vas a ver ahorita, es el restaurante, ¿ok? entonces, el restaurante está operando, y aquí vamos a tener un 10% de descuento, al día de hoy, y vamos a estar en la parte de verano, por favor, pásale, este, ahorita vamos a ver, algo que distinga, acá es la amabilidad de todos, muchísimas gracias, qué onda amigo, cómo estás, buenos días, buenos días, hola, buenos días, mira, de entrada, hola, de entrada, pues aquí, hasta chef, hay todo lo demás, ok, aquí en esta parte del restaurante, esta es la parte, ahí hay una, siempre me preguntan, qué es lo que hay, lo demás, ok, aquí hay una oficina administrativa, arriba hay dos habitantes, no se rentan, esos pequeños detalles, ahora bien, aquí dentro del tema del desarrollo, te digo, esto es lo que funciona como un restaurante, ok, pásale, entonces, en esta parte, yo normalmente, cuando vengo, pido, estar acá, porque a mí me gusta, me explico, ay, claro, entonces, nosotros lo que sí hacemos, vamos a ir acá a la playa, para que te pueda explicar, y ahorita te, yo no sé si en esta parte, si usted escucha, pero a ver, vamos a ver rápidamente, acá, del lado izquierdo, de este lado, está la parte, la parte social, que luego igual le pedimos a producción, que pongan ahí las imágenes, que hicieron de vuelos de drone, pero ahí está la parte social, que ahí es como que vamos a poder llegar, y vamos a lo mejor, va a ser una dinámica diferente acá, porque acá llegamos, consumimos, es un restaurante, donde tenemos el descuento, podemos meternos en el jacuzzi, estar en la orilla del mar, estar acá en el camastro, que parece puff, pero ahí va a ser más social, ok, entonces, esto es lo que ya podemos disfrutar, con el código QR, que ahorita vamos a dejar, tú me dijiste que ya lo tienes, vamos a dejar que tú lo estrenes, con el código QR, lo agarras y oye, ¿sabes qué? Soy inversionista, este, entonces ya te van a poder hacer el descuento, el 10%, aquí todo está muy rico, la verdad, este, sí se ve, sí, las historias se ven, sí, ¿verdad? Y acá, pues te digo, estamos a 200 metros del malecón, entonces realmente, este, digo, no sé si en este punto, tienes alguna duda, por ejemplo, cuando vengo, y voy a venir con mi familia, ¿cuántas personas pueden ingresar con nosotros? Pues aquí, ¿cuál es la política de ingresos? Aquí, como es un restaurante, van a poder entrar los que sean, ¿me explico? Este, y al final, sobre tu cuenta, vas a tener un 10%, ¿qué es lo que no pueden hacer? No les puedes dar tu código QR, para que ellos utilicen, eso sí, tendrías que estar tú, en la parte social, todavía están por darnos, cómo va a estar la operatividad, en cuanto a, por ejemplo, yo te puedo decir que hay la experiencia, a veces te dicen, oye, pueden entrar cuatro personas, y al quinto pagan, o sea, todavía están por darnos, esas instrucciones, que eso, nosotros se los hacemos llegar, ok, perfecto, entonces, en esa parte nada más, ¿alguna otra duda? No, nada más era esa, por el tema de que ahora que venga con esta paz, y poder disfrutar de la amenidad, este, el ingreso, las políticas, como todo, de hecho, apenas, acá en el restaurante, ninguna, así como entramos ahorita, que ya vieron con cámaras, y lo demás, que ahorita nos vamos a sentar, y lo demás, y respecto de esto, este, respecto a la parte social, apenas nos digan, cómo va a operar, se los vamos a ir diciendo también. ¿En qué fecha, más o menos, planean? Mira, yo digo verano, yo digo que verano 2024, porque aparentemente debe estar, yo creo que en junio, julio, a finales de junio, principios de julio, probablemente podría estar, porque hacen un soft opening, entonces ellos lo que hacen, es un soft opening, para ver que todos estén los detalles bien, entonces yo creo, yo creo más para julio, que para junio, pero también, les vamos a estar avisando, por las redes, por todos lados, si podemos venir, o sea yo no, yo les voy a estar avisando, pero hasta por todos lados, si podemos venir y saludarnos, exacto, para que puedan, para que puedan estar, ahora, que otra duda por ahorita, a mí lo que me gustaría, como te dije, quiero darte ese espacio, de 10, 15 minutos, ya sea que hacia el malecón, ya sea que quieras caminar, si ves que parece, que te persigue una cámara, tú tranquila, no pasa nada, tú quédate con lo tuyo, este, yo ahorita te pido acá, unas bebidas de bienvenida, y acá te espero, ¿te parece? va, ve a disfrutar, me dijiste que quieres meterte a la playa, quieres dejar algo acá, la bolsita y los zapatos, perfecto, nos queda para caminar, si, quieres ahorita, ándale, vamos a dejarlo acá, y ahorita pido, la otra parte, va a ser la parte social, ya para que puedas llegar, a descansar, si lo quieres ver así, a lo mejor, va a haber bebidas, o a lo mejor, va a estar conectado, al restaurante, no sabemos, me explico, y a lo mejor te van a dar ganas, de pedir algo, pero este es como la parte del restaurante, y la otra es, te pides ahí un ceviche, o algo, y te quedas acá, me ha tocado ver gente, que se queda durmiendo, en los camastros, y lo demás, estoy bien, así es, es correcto, así es, también estoy bien con lo de los malos asesores, eso está perfectamente, se me te preguntaba, porque, en unos meses, planeo traer a mis padres, ok, este, y pasar el día, aquí en el club, comer, algunas bebidas, caminar por la playa, sobre todo tener, como dice Jerry, busco un lugar, donde puedan estar, podemos tener las facilidades, y no de esas veces, que vas a la playa, y a ver a donde te sientas, le llamó, le llamó la atención, las cajas de seguridad, y todo, para que puedas dejar, y todo, bueno, yo vengo de la ciudad de México, y viene la psicosis, de, que te pueden robar todo, no, pero también, no estás lleno, una playa cualquiera, entonces, eso es lo que, la exclusividad, y me llamó la atención, la caja, y dije, si, las mesitas, que tenemos, no todas, pero tienen caja de seguridad, sabes, cuál fue mi primera impresión, aquí roban, así como que, es la psicosis, no de la ciudad, aquí por ejemplo, Yucatán en general, el Chacuerto en especial, es muy seguro, pero para que lo ponemos esto, para la comunidad, y la tranquilidad del cliente, de saber que, bueno, me voy a, me voy a bañar, tal vez no traigo muchas cosas, solo traigo mi celular, mi cartera, mi tarjetero, bueno pues, tengo el acceso a guardar eso ahí, y poder bañarme con tranquilidad, y saber que voy a regresar, meto un código, saco mis cosas, y adelante, pero es más que nada, para que ustedes estén tranquilos, porque al final del día, a ver, yo he venido, y me siento acá, y traigo, aparte mi computadora, mis cámaras, mi esto, y dinero, y me voy, y vengo, y salgo, y casi casi, ahorita regreso, voy a Vérida y regreso, y está, me explico, porque al final también la gente, mucho Yucatán tiene que ver la seguridad, también por el tema de su gente, por cómo somos, la verdad, eso es importante, pero ahí está amigo, muchísimas gracias, la verdad, ya les dije que acá, excelente servicio, así es, cualquier cosa, para servirle, igual toda la información, todas, así mira, desde que entras, hay gente sonriendo, este, luego vienen, no, la verdad es que todos, todos, sí, y es como en casa, nosotros tratamos, o más bien, hacemos que el cliente se sienta, como en su casa, porque es parte de, esto es de ustedes, para ustedes, y pues bueno, espero, y la próxima vez que vengas, pues, toque ya, la parte de aquel lado, seguro que va a ser, el pasaría ya, descanso, y al final, como vas a comer, aquí te vienes a sentar, a comer tranquilamente, a nuestra área climatizada, y después, pues ya, a descansar, es un día completo, aquí en Playa Viva, y también podemos hacer uso, de los jacuzzis, y todo, se puede reservar, se sigue podiendo reservar, en un open table, o tienen un número, de todas maneras, tenemos un número, te lo voy a compartir, para que puedas reservar, porque a lo mejor ahí, como solo son dos, es mejor, a lo mejor que reserves, para que te puedan colocar, y te puedas venir a meter, y consumir, tenemos pequeñas políticas, también, por el tema, de que bueno, son dos jacuzzis, pero máximo 40 minutos, puedes estar ahí, remojándote, si, ya que me hice pasita, ya me salgo, ya que no para acá mañana, y pues bueno, mantenemos la higiene, en todo momento, y pues digo, la verdad es que sí, y por ejemplo, vengo, me meto al jacuzzis, y hay algún cuarto, donde me pueda cambiar, regadera, o eso ya hasta que esté, el área social, regaderas, tenemos las regaderas, de aquel lado, una de aquí, otra de aquel lado, y, baños, pueden pasar al baño, yo lo que les recomiendo, es que se sequen, en el área de regaderas, y ya después llegan, y en el baño, o en los baños, ya se pueden cambiar, pero es más que nada, porque te puedes caer también entrando, o estás mojado, para evitar ese tipo de accidentes, aunque ya, este, pusimos todo, para que no haya accidentes, pues de todas maneras, yo recomiendo, que se sequen, se cambien las sandalias, y tren zapatos, para, 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 para la playa, y todo eso, pues tengan ya más comodidad, y que entren, y se cambien con tranquilidad, en el área social, también ya va a haber, este, regaderas, vestidores, todo eso, ya va a ser más fácil, entonces, pero pues si de momento, es lo que ofrece, y aquí, por último, el punto más importante, la hamaca, esa si va a estar, o también va a ser, inicialmente, lo teníamos como, adorno, decoración, pero ahorita, metió en refuerzo, ya se puede, así claro, pues, más que nada, es un espejo de agua, decorativo, pero la gente, que lo que hace, se meten los niños, no, lo usan para los niños, así es, o para la foto, ya sabes, para el insta acá, el influencer, te lo pones, y tranquilo, así que si quieres tu foto, ahorita, yo más que nada, porque cuando venga, se me voy a quedar, acostar ahí, le di en mi casa, también es poner, una serie de hamacas, cuando construya, así es, así va, bueno amigos, amigo, muchas gracias, muy amable, le encargo a ser billetera, claro que si, con mucho gusto, gracias, este, bueno, pues, entonces saludcita, salud, salud, porque ya lo estás logrando, porque, te agradezco mucho, el tema de la confianza también, gracias, y al final, a ver, yo quiero ya también, pues como para poder ir cerrando, el episodio también, que ya esto, también ya podamos convivir, convivir fuera de cámaras, dos cosas a lo mejor acá, la primera, ¿qué te ha parecido el tema, desde la inversión, y puedes ser honesta, sí, puedes ser muy honesta, ¿qué te ha parecido el tema, desde el momento que invertiste, hasta ahorita, con nosotros? Me ha parecido, excelente, repito, la confianza que brindas, la seguridad que brindas, la garantía que brindas, el beneficio de acompañarnos, en todo el proceso, de tomarte el tiempo, en mi caso, fue muy espontáneo, de tomarte el tiempo, de acompañarnos, y explicarnos, desde todo el recorrido, el tiempo, inclusive las vías, porque si yo vengo sola, pues, solamente el Google, entonces ya sé por dónde moverme, la gente es hermosísima, la atención por parte de tu equipo, y de los creadores, de hierro igual, las facilidades de pago, todo bien explicado, los documentos legales, que no los brindas, independientemente, de que si inviertes, o no inviertes, tienes la facilidad, y la de poder, que accesar a ellos, tu atención es hermosísima, estoy muy contenta, hoy por hoy, veo que mi sueño, empieza a tener forma, empieza a ser firme, y es todo lo que quería, conseguiste, todo lo que quería, y no sabías lo que quería, muchas gracias, muchas gracias, y por último, qué le dirías, y aquí, a la cámara, ahí te están viendo, futuros inversionistas, a lo mejor inversionistas, que volvamos a lo mismo, si tú quieres, que también pasar un recorrido, grabado conmigo, nada más, házlo saber a tu creador de experiencia, házmelo saber a mí, y con muchísimo gusto, qué le dirías, a esas personas, que a lo mejor, estaban como tú, en cuanto a, que si dejo pasar, si no dejo pasar, que están en ese punto, a lo mejor, de la decisión, qué es lo que les dirías, primer paso, concretar, definir, qué es lo que quieres, quieres permanecer, toda tu vida, en una zona de confort, ahí quédate, pero hay un mundo, allá afuera, entonces, si tienes un sueño, como yo, de venir, a una playa, pasar, agradables momentos, tener, una propiedad, en la que, esté totalmente, a tu gusto, sal, de tu zona de confort, hazlo, vence esas barreras, vence esos miedos, sobre todo, si preocúpate, por el futuro, pero no pienses, y si pasa esto, qué voy a hacer, porque eso es lo que, nos regresa, tres pasos, para atrás, te agradezco mucho, y creo que, hay dos maneras, de ver la vida, dejar, que la vida pase, a través de nosotros, o, nosotros ser, esos responsables, creadores, de nuestra vida, los protagonistas, nosotros le escribimos, nosotros podemos agarrar, y tomar acción, ya te habrán salido, los anuncios, sígueme en las redes sociales, ya te habrá salido, absolutamente todo, acá abajito, también te vamos a dejar ahí, para poder contactar al equipo, y que puedas invertir, nos vemos en un siguiente episodio, déjanos tus comentarios, qué tal te pareció, acabas de conocer, una hermosa historia también, de una inversionista más, que decidió agregarse, a la comunidad, y la siguiente persona, puede ser tú, muchas gracias, muy amable por todo, y al contrario, el cumplidor de los sueños, al contrario, el protector de ellos, muchas gracias, y nos vemos en un siguiente episodio, y nos vemos en un siguiente episodio,